Bueno, como lo anunciamos, ya está con nosotros el senador Jorge Gandini, precandidato del Partido Nacional, a quien le damos las buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes otra vez. Bienvenido. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a empezar, por ahí con que hablamos fuera de micrófono, pero... Estábamos hablando, sí, en cámara, del hecho de que Mario Vergara está bajándose aparentemente de su candidatura y apoyaría a Yamandú Orsi. La realidad del Partido Nacional hoy es de una muy amplia ventaja de Álvaro Delgado. ¿De algún modo siente que está compitiendo con el caballo del comisario y evalúa también un camino parecido al de Vergara o va a seguir luchando hasta el final? No, no, para nada. Vergara capaz que empezó arriba y se fue desgranando. Nosotros empezamos de abajo. Intentamos previamente construir un espacio gulzonista dentro del partido para competir. No pudimos. Todos aquellos eventuales socios que hablaban mucho de este tema terminaron arreglando con Álvaro Delgado, la mayoría, o con... Los gulzonistas, y usted que podían ser eventuales socios. Y en todo caso los larrañaguistas, los que veníamos de ese espacio, y algunos de origen gulzonista, pongámosle nombre, Beatriz Sargimón, Javier García, Botana, pero también toda la gente de Alianza Nacional, que sin la figura de Jorge, quedaron, digamos, en la búsqueda de un nuevo escenario, de un nuevo esquema. Y ahí conversamos mucho. No está bueno. La torre ejecutiva es como un fogón prendido, da mucho calor, y atrae a mucha gente. Y no pudimos generar un espacio de competencia. A nosotros eso nos obligó a tomar una definición. Salir igual, con todas las dificultades que ya conocemos tiene, salir muy desde abajo, muy de a pie, sin estructura, y obviamente competir con el candidato de la torre ejecutiva. Que le pone el doble clic, por si queda alguna duda, es la continuidad de lo mismo. Más allá de que después, las personas, las propuestas, los estilos, pueden ser diferentes. Nosotros entendemos que tenemos una candidatura muy legítima, porque es gulzonista, es diferente. ¿Qué tamaño tiene? Ya veremos. Pero no estamos mirando las cartas a ver qué dicen las encuestas para tomar una decisión. Estamos peleando por ese espacio. Ese 3% que ayer le he dado opción, ¿es un 3% para usted? ¿O un 3% también de respuesta al gulzonismo y su representatividad dentro del partido? Yo no voy a decir que yo soy el gulzonismo y que si a mí no me va bien, le va mal el gulzonismo. Ya lo veremos. Yo reivindico ese espacio y fui el que quedé ahí, solito. El 3% hay que mirarlo, yo no lo veo el 3%, ¿verdad? Pero está bien, es lo que las encuestas miden en internas. ¿Usted no lo ve en la calle, en el termómetro? Siento otra cosa, el 3% es muy poquito. Otras encuestas me dan diferente, pero no importa. Si uno hace política y campañas electorales por las encuestas, está liquidado, es una especulación que genera efectos a veces de ilusión. Pero además, los políticos estamos hechos para enfrentar y cambiar la realidad, no para aceptarla como viene. Yo tengo en esto bastantes años, he visto de todo. Y me ha tocado ganar y perder, me ha tocado subir y caer, según en los momentos y con quienes he estado. Por lo tanto, nada de esto me puede sorprender. Me puede ir muy mal, he visto, me puede ir muy bien. Las olas, hay cosas que generan efectos en el resultado final que no estaban esperados, a favor y en contra. Más en estos tiempos, donde todo es muy mediático, donde todo es muy efímero, donde la gente está súper lejos de la política. Nunca había una campaña interna tan fría como esta. Hay mucha frialdad. Terrible. ¿Es fría por la gente o también por los candidatos que no logran encenderla? Yo no puedo advertirlo. Me da la impresión que hay muchísima más gente desinteresada de la política que en otras ocasiones. A ver, la estabilidad que tiene el país y la tranquilidad, la seguridad, la paz social que tiene el país, hace que no se despierten grandes pasiones por los cambios. Yo me parece que hay una suerte de continuidad. La cosa fluye. Una inercia, dice usted. Y la gente no se motiva demasiado. Sin embargo, hay movimientos subterráneos. Yo pienso, por ejemplo, Juan Sartori, que irrumpió la política de la nada. Recuerdo, Gandine, es más, lo miraba de reojos desde el vamos cuando apareció en el Partido Nacional. Dijo, ¿este de dónde vino? Se posicionó en la interna del Partido Nacional, salió segundo. Después asumió su banca y estuvo muy poco en su banca. Volvió hace poco de un viaje. Y, sin embargo, logró, de alguna forma, expliquémoslo por las redes o por su carisma, lo que sea, quedar posicionado en las encuestas. O sea, 11%. 11% le da opción, 7, 8, 9. ¿Cómo explica ese fenómeno de Sartori y le conviene al Partido Nacional que Sartori vuelva a ser precandidato? A ver, que lo expliquen los politólogos. Yo no tengo explicación. Yo soy un político con todas las... Un político. Trabajo, estoy todos los días, voy a mi banca, estudio, presento cosas. Ah, pero Gandine se estrella a todo el país, las ferias. Y viene Sartori con tres TikTok, se posiciona ahí. Y algunos pesos. Bueno. La alforja. Es la plata en la que lo llevas. Bueno, hoy las campañas son caras. No, no digo que lo llevas hasta ahí. Bueno, sería minimizar. Pero el dinero, bien aplicado, con exesores, con todo lo que eso genera, puede ayudar. Después hay que ver cómo son los resultados. Hay que ver cuántos pares o tres votas. Al final habrá que abrir las urnas y ver si esa gente que opina va a votar. Porque las estructuras son importantes. Se podrán pagar promotoras y ponerlas en las puertas de los shopping para que repartan las listas. Lo que no se puede es motivar y movilizar a la gente el día de la elección si no hay estructuras. Se podrá pagar miles de personas para que lleven la lista a los cuartos de votación. Si no tenés organización, que a las ocho de la mañana tiene un delegado que la inscribe. Pero no necesariamente eso te indica que la gente va a encontrar en aquel mundo de lista la lista. La gente la lleva. Entonces, falta mucho para eso. Ya lo veremos. ¿Pero lo quiere como precandidato o no? Bueno, yo creo que no le podemos cerrar las puertas a nadie. Si él siente que puede ocupar un espacio y está dispuesto a trabajar, a trabajar, moverse, por lo que eso significa, a mí me parece que al partido siempre le hace bien. La competencia nos hace bien siempre. De alguna manera, algo dijo cuando refirió al calor de la torre ejecutiva. Claro, es natural. ¿Pero qué es la diferencia? Bueno, usted me dirá el wilsonismo, pero en lo concreto, ¿qué diferencia hoy a Gandini, de Delgado y de Laura Raffo? ¿Por qué hay que votar a Gandini y no a Laura Raffo o a Delgado? Bueno, yo represento un sentir en el partido que aporta también una sensibilidad diferente. Será más o menos, pero nosotros tenemos una visión del país bastante diferente. De cómo integrarlo, de dónde están las prioridades, de qué lugar ocupa la sociedad civil y qué espacio hay que darle a esa opinión, de dónde están los adversarios y cómo enfrentarlos. Yo no me defino por las diferencias, porque no le haría bien al partido. Trato de definirme por las propuestas, por el estilo, por mi personalidad, por la del equipo que nos rodea. Y tengo hoy más de 90 agrupaciones que me acompañan. Si no estuviera Morazón, yo no sé dónde estaban. Son todas agrupaciones que no vienen a ganar, vienen a pelear por el partido, a sentirse cómodas en un lugar desde el cual sienten que pelean por ideales y compiten con otros siempre, siempre en desventaja, pero que son necesarios representarlos. Y eso nos da un espacio, pero también ayuda al partido. Siempre dije, si no ganamos, pero ayudamos a ganar, estaremos cumpliendo. Y nosotros tenemos que ayudar a ganar. Así que el porcentaje que sea, ahora y después, porque la batalla real es en octubre y noviembre, porque ahí es donde confrontamos con la izquierda. Hay dos bloques y tiene que ganar este bloque. Y para eso no nos puede faltar nadie. Ganamos la elección pasada por 18.000 votos. 36.000, si la mitad hubieran estado del otro lado, cambiaba. La presidencial. Cambiaba. El balotage. El balotage. Bueno, pero eso es una buena cosa para mirar. Perdimos 160.000 votos en 20 días. El Frente los recuperó. Sacó 42%, o 40%. 39. 39 y bordió el 50. Nosotros sumamos 56, 57 y ganamos por un bigote. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sin duda pasó que hubo gente que no votó al candidato que ganó y luego no estuvo dispuesta a votarlo en la segunda vuelta. Probablemente votó a Manini o votó a Talvi, por ejemplo. Y luego dijo, sí, no, pero yo voté a Manini. Se acabó el recreo. A esto. Esto no está. Acá no voto. Y quizás volvió, porque hay toda una teoría de que Manini trajo electores que eran del Frente Amplio, básicamente del MPP. a lo mejor volvieron. Lo cierto es que hubo un escenario holgado en la primera vuelta que fue muy ajustado en la segunda. Pasó un tiempo y fuimos el 27 de marzo del 2022 a un, o 21, a un referéndum. y ganó el referéndum por la misma, pero por la misma cantidad. Es decir, un país casi dividido a la mitad donde hay una mitad un poquitito más grande que la otra. Yo no sé si eso cambió. Lo que sé es que todos somos necesarios y no puede quedar nadie por el camino. Llámese Sartori o quien sea. Y nosotros ahí sí que representamos una visión diferente en el partido. Teniendo en cuenta y si pensamos que la tendencia de las encuestas se mantiene y es lo que da dentro del partido en Nacional, Delgado Raffo le parece que debería ser la fórmula, debería ser paritaria y si es naturalmente esa. Primero, no me parece que debería ser paritaria. No estoy en eso. Siempre dije que sea lo mejor. Ahora, si el marketing y la publicidad y toda la historia dice que tenemos que ser mujer y hombre, pues que lo sea, pero por conveniencia, no porque sea mejor. Usted tiene que ser paritaria es por marketing. No, digo, a ver, me da lo mismo que sean dos mujeres, dos hombres, un hombre y una mujer, una mujer y un hombre, siempre que sea lo mejor que podemos ofrecer y lo más representativo. Creo que el partido tiene que armar una fórmula que sea capaz de representar el todo político, el todo social, el todo lo que un partido que es nacional representa. ¿No lo definen los votos? Bueno, los votos son muy importantes. Es más y primero el que vota mejor, segundo el que vota. Bueno, si eso fuera así, Beatriz Sergión Mons no sería la vicepresidenta. No, me refiero a esta elección. ¿Y por qué tiene que ser diferente? Los votos, una cosa es un resultado parejo y otra cosa es un resultado donde el que ganó tiene el doble que el que lo sigue. tiene que representar las dos sensibilidades prioritarias. Sería una posibilidad. si gana Delgado tener a alguien más escuadrante. Hay muchas maneras, hay muchas. Montevideo Interior. Montevideo Interior, por ejemplo. Es una manera de vivir. Yo soy parlamentario desde siempre, pero pienso que el partido tiene que buscar lo que mejor le convenga y tenga base. porque no se olviden que la fórmula la resuelve la convención del partido. Cuando la calle Puebla levantó la mano a Beatriz aquella misma noche, antes aseguró la convención. Yo estaba cuando llamó a la reñaga. Llamó a Antía, llamó a la reñaga, llamó a Sartori, fue llamando y fue buscando el consenso para que fuera Beatriz que no todos estaban de acuerdo. Fue construyendo a partir de las últimas horas de la tarde y sobre todo después de las 8 de la noche. Y lo consiguió. Si no lo hubiera conseguido, no hubiera pasado eso. Porque la convención después es la que elige y la convención se forma por 500 convencionales que fueron eligiéndose por todos esos grupos y candidatos. Logró eso. Bueno, eso representó al partido. Era paritaria, ¿no? Pero no la eligió porque fuera paritaria. Porque la propuesta de Luis no era Beatriz El Gimón. La primera no fue. ¿Quién era? ¿Era Moreira la primera? Capaz. No fue porque fuera paritaria. Igual sí. Gandini... La triste era una particularidad muy importante en ese momento. No estaba en ningún grupo. Era la presidenta del directorio. Y era la presidenta del directorio un poco porque estaba equidistante a todos. Porque el acuerdo del partido es que quien preside el directorio en tiempos electorales no integra a ningún grupo. Por eso Heber que era el presidente renunció largo tiempo antes y Beatriz la decidimos entre todos. Participada de los actos. Ese posicionamiento la favoreció mucho. Obviamente que ser mujer también agregó un condimento más a la novedad. Y además fue letal para Daniel Martínez que tuvo que salir a armar una fórmula paritaria porque si digámoslo entre comillas la derecha tiene una fórmula paritaria a la izquierda y entonces empezó a hacer aquel casting terminal que lo llevó a un desgaste brutal. Entraba una casa estaban todos ustedes afuera le preguntaban iba y entraba otra y hablaba con otro y con otra y terminó eligiendo mal y de un modo horrible. Luis ahí le ganó le ganó esa noche la elección yo creo que le ganó esa noche la elección eso era muy importante. ¿Qué dice hoy el partido? ¿En eso estamos todos de acuerdo? Que la noche del 30 de junio tenemos que estar en la fórmula. Vamos a ir conversando los votos son muy importantes. Gandini una más de la campaña nunca digas nunca es una frase muy trillada una máxima para el caso de Gandini y su candidatura nunca digas nunca es decir ¿hay una chance una puerta de que se pueda eventualmente bajar de candidatura? Y la única chance es que la gente que me está apoyando se vaya después vamos a dar la pelea y a esta altura yo vengo recorriendo el país ¿Pero puede ser nunca digas nunca? Por eso nunca digas nunca qué sé yo bueno no sé hoy no están los planes no lo hemos analizado no tenemos reuniones de análisis sobre el tema hay dos factores que es la gente si la gente se te va bueno tampoco vas a ser un necio y la plata necesitas balas para dar la batalla ¿tiene balas o no? bueno hasta ahora venimos ahí peleándola muy de a pie hay diferencias importantes pero para lo que queremos viene alcanzando quedé enganchada perdón con lo de la la fórmula paritaria le ve pasta a Raffo para vicepresidenta y para tener la posibilidad de trabajar ahí en el parlamento no me hagas eso no sé yo tengo muchos años parlamentarios yo no le hago nada yo le pregunto no Laura no no la conozco en el parlamento no sé yo tuve una sola experiencia con ella es un hombre de la política bueno a ver Beatriz tenía años de diputada que sé yo Laura no ha pasado por el parlamento pero hablan de otras personas que tampoco tienen esa experiencia en el parlamento ni la tenía Sendik ni la tenía este Topolansky yo qué sé tampoco hay que ir a Harvard para ser parlamentario lo aprendes en el camino hay que pensar en muchas cosas hay que pensar si tiene pasta para sustituir al uno porque ha pasado también que lo pones de dos y a veces se transforma en uno hay que pensar en quien uno pone en ese lugar tan relevante que no es solo presidir el parlamento también es sustituir al presidente son lugares relevantes que hay que mirar con mucha atención hablaba de la torre ejecutiva de saco de vuelta lo mismo ¿tiene contacto con la calle? ¿hay posibilidad de llegar a él? no, no permanente te puedo escribir un whatsapp ahora y en un rato me lo está contestando siempre no lo molesto por cualquier cosa pero tengo el diálogo fluido para una consulta o para una opinión pero también las reuniones las tengo y tengo una buena relación una relación cordial afable de confianza más allá de las diferencias Luis se ha ganado digamos la confianza de todos nosotros ha sido un líder del partido más allá de su sector hace una semana escuché a Santiago Gutiérrez que forma parte de la compañía dirigente del partido nacional decir que veía complejo que el 70% digamos de la orgánica del partido apoyara a Delgado y que eran muchos nenes pasetrompo así lo decía Santiago ¿cómo lo ve usted a la hora de negociar el día de mañana? a ver ni a Santiago ni a mí ni a muchos de nosotros nos gustan las hegemonías y creo que no le hace bien al partido un grupo hegemónico porque al final achica los partidos nuestros son grandes en tanto sean muy plurales muy abiertos se han creado bajo la idea cultural de la ley de lemas donde entra mucho y cuando más coherente y único es el partido más chico es en Uruguay partidos grandes tienen socialistas comunistas ex-vallistas ex-blancos demócratas cristianos y eso forma o los otros corrientes históricas como los blancos independientes y los terroristas son partidos coaliciones grandes partidos cuando hay un sector muy hegemónico deja sin espacio al resto y si el resto no tiene espacio tiende a achicarse y si se achica achica el partido me parece que la convivencia y el equilibrio como en casi todas las cosas es muy bueno también es verdad que si el resultado electoral marca una preeminencia muy grande de un sector bueno esa también es la realidad electoral pero después en la política se acomodan los zapallos y a veces un sector crece más de lo previsto o termina emigrando su electorado a veces es su electorado yo vivo en un partido que lo vi salir tercero o sea tampoco es que siempre fuimos unos fenómenos ni siempre perdimos las elecciones las ganamos las perdimos llegamos a salir terceros atrás del frente amplio con un 21% fue un 21 porque hicimos las cosas los números de la interna no necesariamente reflejan después lo que va a pasar en la elección nacional claro que no claro que no lo que estás viendo de distancia de la gente en buena medida la distancia con los partidos que es un nivel evolutivo de la preocupación o interés en la política después los partidos se transforman en candidatos y la gente opina sobre personas los que están más lejos de la política y elaboran menos terminan acompañando a aquel al que le tienen confianza al que le gusta por alguna razón al que lo conocen lo conocieron más pero la persona a veces los partidos votan diferente al candidato a veces votan más el partido que el candidato que pusieron y a veces el candidato es más que el partido yo creo que vamos a ir a una etapa después de junio donde van a haber candidatos y ahí vamos a entrar en un tiempo diferente no es lo mismo a mi juicio que el Frente Amplio compita con alguno de los tres candidatos que quedan vigentes o con otro y en el partido nacional puede pasar lo mismo y en el partido colorado sin duda pasa lo mismo entonces veremos como se arma el menú de los que tienen que competir sabiendo que los blancos cuando elegimos en la interna estamos eligiendo el que va a competir con el candidato del frente porque todos sabemos que va a haber una final y la final es Frente Amplio Partido Nacional con los que tengan atrás y entonces nosotros estamos eligiendo competidor para esa segunda vuelta ya bien Gandini asuntos legislativos tiene que ver con lo legislativo el sector ciudadano del partido colorado después de que fracasara en el parlamento el proyecto de ley de Adrián Peña de regular el ingreso a las intendencias por concurso o por sorteo promueve ahora una reforma constitucional por la vía de juntar firmas en la asamblea general y la pregunta es si usted va a dar su firma no sé primero que me traigan el texto que se pongan de acuerdo los que votaron y que se pongan de acuerdo en un texto yo tengo una predisposición favorable a superar por la vía de la reforma constitucional un aspecto que yo voté negativo la ley se decía que yo podía hacer el voto 21 pero lo voté negativo por una cuestión de forma me parece que la norma era inconstitucional ahora si me cambian la constitución ese argumento formal caería pero han pasado los días cada vez quedan menos estamos a que una semana 10 días 12 días y no hay una definición ni del partido colorado ni del frente amplio que son los dos que llevaron adelante esta norma cuando la vea yo lo dije ayer en mi bancada voy a tomar una decisión personal con mi grupo salvada la forma que era lo que más ruido le hacía en el contenido estaba bueno vamos a ver porque hay objeciones de toda naturaleza en tanto la reforma reforme a la constitución adecuadamente porque tiene una cantidad de artículos que están enrabados en sí mismo y que protegen la autonomía y resuelven como los gobiernos departamentales hacen ingresar a su personal entonces habla de los estatutos y como se aprueban bueno que me traigan un texto que articule con eso y mantenga la métrica de la constitución y yo tengo una predisposición favorable firmaría y quedaría solo digamos en el partido nacional está bien pero a ver no estoy votando la ley estoy firmando vamos a un plebiscito y después veremos yo quiero ver si los que votan los que no firman después no sobran porque después viene que la gente te lo pide y vos le das la lista y yo como no lo tengo acá abajo porque nadie va a perder un voto por el sí a esa reforma entonces no es un tema como votar una ley es firmar para que luego haya un plebiscito y después veremos cuánto nos involucramos en esa reforma yo tengo una predisposición inicial me llama la atención que se empuje así tan fuerte todavía no se ha concretado y está en debate adentro de los dos partidos que lo han promovido hablando de encuestas la semana pasada se conoció una cifra que decía que los temas de seguridad pública superó en preocupación a los uruguayos a la economía que bajó la preocupación usted ha quedado bastante solo en la idea de los total los militares salvo con la gente la gente le encanta incluso Manini ha dicho que es el último recurso tiene un problema de memoria Manini que ahora te lo voy a referir bueno pero sigue manteniendo esa idea si por supuesto primero que la seguridad haya superado la economía puede significar que la economía mejor es una preocupación cuando cuando vino la pandemia la pandemia superó todo no porque la gente no estuviera preocupada por la economía por ejemplo sino porque la pandemia ocupó todo bueno quizás la economía no sea hoy la principal preocupación y la seguridad ocupa ese lugar creo que la seguridad ha ganado puntos estamos mejor en ese asunto con algunos temas que preocupan la llegada o el crecimiento del narcotráfico el enfrentamiento entre bandas el crimen organizado deja a mucha gente metida en el fuego cruzado y en el temor en una vida sin paz pública y eso preocupa mucho más allá de la cantidad de delitos que pueda haber yo sigo pensando en eso en que a ver estuve el sábado sábado recorriendo Ciudad del Plata una zona muy frenteamplista ¿qué me pasó en Ciudad del Plata? ¿cuál era el principal problema de la gente que hablaba conmigo pero sobre todo de la gente porque era la movilización del día anterior y el día siguiente la gente se quejaba hizo piquetes porque se fue la republicana mirá vos la izquierda se fue la republicana o sea querían presencia policial de esa policía casi militar ¿verdad? la republicana es la que tiene un aspecto militar uniforme camuflado chaleco del lado de afuera en vez de gorro casco blindados y llegan y ponen orden el problema es que ¿qué nos dice? ¿por qué la gente se quejaba? porque ahora no patrullan más ¿y si están ellos por qué los militares? porque se tuvieron que ir a Nuevo París no, no si hay una republicana ¿y por qué se fueron? porque no alcanza porque vienen a Nuevo París y llaman de Peñarol que se fueron de Peñarol van a Ciudad del Este a Ciudad del Plata y llaman de Nuevo París ¿pero por qué militares y no reforzar la republicana? bueno no se puede hacer ¿y por qué los militares en los cuarteles? ¿por qué? a ver lo que dice Manini ya que estamos es si vos sacas a las fuerzas armadas que es el último bastión de la defensa de una nación y esas fuerzas armadas fracasan en el combate a la inseguridad bueno ¿qué más del último cartucho? erosionarte por completo la imagen que tiene Sebastián y no te queda nada pero no estamos en eso yo no estoy proponiendo eso y Manini era comandante en jefe cuando en el 2018 se votó una ley que está vigente que establece el artículo primero las fuerzas armadas podrán realizar tareas de vigilancia en la zona de frontera ubicada en una franja de 20 kilómetros alrededor de toda la línea divisoria luego dice las fuerzas armadas podrán realizar tareas de vigilancia y patrullaje identificación de vehículos personas y sus cargas podrán detener personas sin fragante y delito podrán perseguirlas fuera de la zona de fronteras en sus vehículos podrán aplicar la coacción y la fuerza de ser necesario en proporción a la agresión hace 5 años que está vigente ahora lo sacaron desde que yo estoy hablando de esto desde que estoy hablando de esto lo sacaron pero había durante mucho tiempo un tanque de guerra en la ruta 5 a algunos kilómetros antes de Rivera y cuando llegaba unos militares de verde con un rifle con una arma de esas que usan era que te paraba el auto y venía uno con la planilla y te decía documentos de todo lo que están en el auto documentos del auto ábrame el baúl y se te dían 50 botellas usted pondría eso en el corazón de Positos o de Marconi no, Positos no necesito Marconi anda y preguntarle a la gente a ver si lo quiere la gente está de acuerdo con esto la gente está de acuerdo con que haya presencia del Estado y no presencia del crimen pero usted habla de patrullaje y no de entrar en acción eso sería inconstitucional bueno pero qué va a hacer un militar en el medio y por qué lo está haciendo en la frontera pero ahí de todo caso no hay balaceras por la frontera no pasa contrabando armas no pasa contrabando pero yo quiero ponerme situación o sea ese ejemplo es buenísimo de Gandini un tanque ruta 5 un militar informado eso lo trasladás a medio de un barrio de noche en donde puede que haya un cruce entre dos bandas póngale o lo que sea y el militar ahí no puede entrar en acción mientras que la policía sí puede primero tenemos que hacer una ley que dé respaldo eso es fundamental como hicimos una ley o sea lo que digo que lo dejas regalado al militar que lo dejas regalado y bueno porque no puede defenderse no puede accionar ¿por qué? a ver esta discusión la dimos hace 40 años o 30 y pico de años con la custodia perimetral de cárceles pobre militar si le tira y lo mata ¿sabes por qué pusimos los militares y no la policía alrededor de las cárceles con un segundo alambrado y una torreta? porque se escapaban por abajo el alambrado desde que pusimos a los militares y una vez uno dijo alto, alto, alto y después tiró desde ahí para adelante se escapaban por la puerta pero por abajo el alambrado no se escapaba nadie salvo el problema usted dice que la gente quiere a los militares ¿los militares quieren estar en la calle? yo no le voy a hacer un plebiscito a los militares no, pero capaz que en la consulta usted es que se reúne con tanto grupo bueno yo me he encontrado con militares que sí lo que dicen es necesitamos una ley que nos dé respaldo vamos al Congo hacemos eso pero tenemos respaldo de Naciones Unidas y necesitamos también que se nos diga cuál es la motivación y la motivación es la misma que tienen los 15 días que van los militares a la custodia perimetral del CONCAR van 15 días y se llevan 20 mil pesos en los bolsillos mil y pico de pesos de viáticos diarios y lo mismo en la frontera bueno hagámoslo démosle un viático que los motive a hacer una tarea diferente pongamos una ley que yo la tengo redactada donde es el Ministerio del Interior el que pide al Ministerio de Defensa un político con un político cargos políticos le pide el auxilio para que cooperen en tal barrio y es el Ministerio de Defensa el que va a decir tenemos disposición o no tenemos disposición si dice que sí va a disponer de determinado tipo de efectivos con su propio mando con su uniforme con su equipamiento con su armamento dentro de lo que le pidió el Ministerio del Interior y ahí hay una coordinación tienen que patrullar tienen que mirar y si ven algo que no les parece correcto van a llamar a la policía capaz que vieron cosas que la policía vio y a la policía por algo no le llama la atención y a los militares sí mirá que el check and balance funciona pongamos todos y bueno pero qué más claro que de que se lo diga no 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 tiene y bueno por algo no tiene pero entiende que los militares son incorrompibles por ejemplo no y quién dijo y no a ver por qué por qué las torretas están donde están y por qué los cambia cada 15 días porque así no tienen contacto con nadie que les pueda llegar a ellos vinieron unos de 33 tuvieron 15 días se fueron vinieron unos de Tacuarembó imposible entonces y en la frontera y hacen lo mismo y acá y acá hacemos lo mismo qué tiene que ver no tienen una acción militar ni de inteligencia militar con el narcotráfico pero cuando la republicana tiene que irse al otro barrio a lo mejor el ejército puede apoyar lo único que no nos puede seguir pasando es que la autoridad del estado está sustituida por la autoridad criminal que son los que terminan mandando en determinadas zonas ahí está instalado la violencia que es la disputa del territorio entre bandas que pasa acá en Colombia en Rosario y en México los militares una mano pueden dar yo creo que pueden dar no es la única solución senador usted ha tenido choques en particular con el señor Carrera del frente que incluso algún tiempo atrás dijo yo lo investigué pero choques no he tenido no hemos discutido porque cada vez que tratamos estos temas Carrera no viene entonces yo no he tenido la oportunidad de chocar bueno ¿en qué está la situación de la investigación del hospital? en la justicia hace ya muchos meses que el parlamento terminó su comisión investigadora en un tiempo bastante prudencial recibió cantidad de testimonios obtuvo cantidad de documentos que la justicia no tenía todo eso lo que hizo fue un informe del informe surgieron conductas con apariencia delictiva y el senado de la república en sesión a la que no concurrió el frente amplio como nunca concurrió la comisión como nunca concurrió charles carrera a ejercer su defensa de todos modos el senado de la república por los votos necesarios remitió a la justicia penal perdón a la fiscalía correspondiente todos los antecedentes todo lo que obtuvimos todas las pruebas los testimonios obtuvimos pruebas interesantes importantes hay muchos documentos algunos nos lo aportaron las propias visitas que vinieron para demostrar que ellos no eran responsables el tesorero nos puso todas las órdenes por escrito de charles carrera durante tres años y medio para que le pagaran sacando dinero de otro lugar que era el fondo de la canasta de los policías firmado por charles carrera todos los meses un salario equivalente al de un agente policial pago a un civil el tesorero dijo yo eso no puedo deme la orden por escrito todas las órdenes por escrito mes a mes págese tanto a cuanto firma charles carrera eso lo obtuvimos y hay otros documentos que bueno la justicia verá hace yo que sé cuantos meses ya que lo tiene todavía no tenemos noticias senador jorge gandini precandidato del partido nacional muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a ustedes gracias gracias